Pues vamos a hablar de las polémicas en relación al Mundial de Qatar, colectivo LGBT, derechos humanos, el fútbol, la selección alemana, Japón, todas estas discusiones a continuación y comenzamos entonces con el técnico de Liverpool, Jorgen Klopp. Bueno, pues hace mucho se había decidido que el Mundial iba a ser en Qatar, punto uno. Y punto dos, ¿por qué los occidentales no se quejaron antes? ¿Por qué han esperado hasta último momento? ¿Por qué pretenden que lo hagan los futbolistas, que al final de cuentas saben de fútbol, van a jugar fútbol y van a representar a un país en relación al fútbol? ¿Por qué todos estos periodistas, todos esos comentaristas, opinólogos, todos estos colectivos y demás no estuvieron ejerciendo presionantes, haciendo columnas de opinión, debatiendo sobre este tema si nos han esperado hasta el último momento? Es más, han llegado allá a hablar del tema, pero ya tenían años para haberlo hecho. Yo watch it from a fútbol point of view, y no me gusta el hecho de que ahora los jugadores, de vez en vez en vez, tienen una situación que tienen que enviar un mensaje. Ellos son jornalistas, ellos deberían enviar un mensaje que no escribieron el artículo más crítico sobre esto, y no porque es Qatar y demás, sino porque es la circunstancia, porque es claro. Y esto es... Y ahora estamos culpados, pero ahora estamos diciendo los jugadores, que tienen que usar este armband, o si no lo haces, entonces no estás en su lado, y si lo haces, estás en su lado. No, 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 son futbolistas, es un torneo que tenemos que organizar, y los jugadores van a jugar y hacen lo mejor para sus países. Bueno, pregunta clave. ¿Quién debería dar el mensaje? ¿Realmente deberían ser los jugadores de fútbol? ¿O más bien, habían otros que tienen una responsabilidad y que se mueven en ese tipo de escenarios para haberla hecho previamente? Acá también tenemos al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hablando un poco de esa hipocresía en general, no solo de los medios y de las élites occidentales, sino en general del mundo occidental, porque arremeten criticando la cuestión de los derechos humanos o de ciertas libertades que no existen en el mundo musulmán, más allá que los musulmanes tienen su propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la Declaración del Cairo, que no es exactamente la misma que nosotros conocemos del 10 de diciembre del año 1948, y que se da en el contexto de países occidentales matándose entre sí, como ningún otro país lo había hecho antes. Pero fuera de eso, pues, ¿cuál es la hipocresía de Occidente? Pues escuchemos lo que dice también el presidente de la FIFA. Soy europeo. Soy europeo. En realidad soy europeo. No solo me siento europeo. Creo que, por lo que hemos estado haciendo los europeos en los últimos 3.000 años en todo el mundo, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de comenzar a dar lecciones morales a la gente. Bueno, pues se le dan lecciones de derechos humanos a los países de Medio Oriente, los cuales tienen una cosmovisión distinta, una cultura distinta, los cuales tienen unas tradiciones, costumbres, religión distinta. Países que promueven la ideología de los derechos humanos, que no, repito, no la han suscrito todos los países del mundo, es universal para los que la afirmaron. De resto, pare de contar. Y quiénes son, de hecho, los que violan derechos humanos en sus propios países, que violan derechos humanos en otros países, y que tienen en su historia, en los anales de su historia, dos guerras mundiales. Y acá tenemos a un jugador de la selección de Suiza, que al igual que muchos jugadores de la selección de España, ha dicho, pues más allá del fútbol, no tengo mucho por hacer. Concentrarme en el fútbol es lo que sabemos, a eso vamos, y respetar las reglas de Qatar. Qatar los invitó a su casa, respeten las reglas de ese país, y no están allá, ni lo pretenden dar lecciones morales a nadie. Están para jugar al fútbol. Acá tenemos una cuenta oficial, verificada de Twitter, de un qatarí, que ha dicho, vendrás a nuestro país, pero respetarás nuestra religión, respetarás nuestra cultura, respetarás nuestras costumbres, nuestras leyes. Aparte de eso, pon tu mano donde quieras. Pues bien, esto fue polémico y viral. La selección alemana, en el partido que perdería 2-1 frente a Japón, se puso la mano en el rostro en señal de protesta a las presuntas violaciones de las libertades básicas, libertades de expresión, libertades sexuales, etc., en Qatar. Pues bien, no ha ido más allá de esto, pero ha dejado muchísimas muchísimas críticas que ya vamos a ver. Por supuesto, esta misma persona ha dicho, esto es lo que pasa cuando no te enfocas en el fútbol. ¿Qué pasa? Bueno, ahí tienen el resultado, no sólo de personas musulmanas burlándose de la selección alemana, sino los propios hinchas alemanes furiosos por un equipo que al parecer no fue a jugar fútbol, sino fue a hacer campaña política, a ser instrumentalizado por minorías poderosas y agendas poderosas que los despistan de la tarea y es que ellos están representando a un país y los están representando en el deporte, ¿no? Bueno, pues así posaron los alemanes en esta foto grupal en protesta a la amenaza de sanciones deportivas de la FIFA, quienes usen el brazalete colorido, One Love, contra discriminaciones. Pues no lo han podido usar, está prohibido. Los memes no se han hecho esperar, hay muchísimos, no los puedo poner todos, de hecho creo que este es el único que voy a presentarles, porque la censura caería ipso facto sobre este canal. Aquí el árbitro verificando que el portero Neuer tuviera efectivamente un brazalete conforme a las reglas y no el ya mencionado brazalete, por supuesto acá un señor Mohamed burlándose de esto, diciendo el árbitro pues está revisando si sí o si no. Por otro lado, hay que mencionarlo y es curioso que el pueblo alemán, los alemanes se caracterizan por respetar muchísimo, muchísimo las reglas, pues vemos que no. Aquí una alta política alemana se sentó durante este partido, en principio digamos con su ropa, con su saco, pero luego cuando se quita el saco tiene acá precisamente este brazalete pasando por encima de las normas de un país que los está acogiendo, que los está invitando y que los está tratando con respeto y que es increíble ver esto por parte de alemanes. Bueno, también aficionados belgas en las gradas vistiendo este símbolo símbolo que, repito, está prohibido por el gobierno de Qatar. Un periodista estadounidense también quería pasarse las reglas por encima. Yo me pregunto por qué es tan difícil para estos colectivos y estas minorías respetar los derechos de los demás, respetar las normas de los otros países, porque quieren imponer su agenda al resto de países que no están de acuerdo con ella y que tienen otro desarrollo cultural, otro desarrollo legislativo, otro desarrollo, otra cosmovisión del mundo que no va acorde con la pequeña visión occidental y la pequeña visión occidental de la Declaración de los Derechos Humanos que han firmado algunos países y que aplica solo para esos países, pero no para todo el mundo. No todo el mundo la ha firmado, ni todo el mundo está de acuerdo con ella y pues esta no es que no tenga críticas. Hay muchísimas, muchísimas críticas. Nada más si ustedes ponen en Google Académico Derechos Humanos hay 2.600.000 respuestas de Google para que investigue y pueda haber muchas también de esas críticas. El señor diciendo, me prohibieron entrar al estadio para ver el partido del América por la camiseta y me dijeron que primero me la cambiara. Está bien, no hay ningún problema, son las reglas. Yo no veo ningún conflicto. Bueno, acá en mi Twitter resulta que los japoneses han salido a burlarse de la selección alemana. Una selección alemana que está llevando adelante la agenda que está acabando con Occidente. Esa agenda de feminización de la sociedad, esa agenda de la deconstrucción que no termina siendo al final de cuentas sino una agenda de la destrucción, ese progresismo y demás agendas que están creando a un Occidente débil y que a este paso, señores, pues los asiáticos y los árabes serán los dueños del mundo. Ahí no hay nada más que decir. Las normas son para todos, decía esta página en Twitter, Igualdad LGBT. Las normas son para todos cuando se referían a la cosita esa que ponían en los hombros criticando al tenista Djokovic. Y ahí sí las reglas eran para todos. Pero ahora ya no. Ahora hay que desafiar las reglas. Porque supuestamente Qatar es un país pues retardatario, arcaico, que discrimina, que no respeta los derechos humanos, que son homófobos, xenófobos o todo lo que ustedes quieran, que ustedes ya conocen, en fin, ¿no? Y acá pues ven como héroes a los que violan las leyes de Qatar, pero antes los que no estaban de acuerdo con eso que les mencionaban, pues usted al contrario era lo peor del mundo y tenía que someterse, ¿no? Bueno, pues la polémica, repito, ha escalado en todos los medios, ha escalado también en todos los hinchas de la selección alemana, diciendo esto es lo que sucede cuando te enfocas en la política. Fanáticos insisten en que Alemania merecía perder ante Japón porque pues no estaban en lo que estaban. Y los fanáticos pues acusaron a Alemania de centrarse en la política y no se concentraron en prepararse para el partido y por eso han sido derrotados por Japón. Efectivamente la FIFA también ya le ha dicho a los equipos que serán sancionados por usar algún tipo de banderas multicolor y fanáticos dicen Alemania merecía perder. ¿Y por qué? Por estar tan obsesionada con la política, con los brazaletes, con los arcoiris y no por el fútbol. Es decir, no se dejen distraer por la política, jueguen su fútbol, para eso están, para eso están los futbolistas, no estaban para hablar de otros temas ni para hacer activismo político, etc. Y pues esas señales de virtud occidental, el mismo occidente que no respeta los derechos humanos en sus propios países, pero que sí permite en ciertas culturas indígenas, por ejemplo, pasarse por encima los derechos humanos, pues se van allá a Qatar a dar lecciones de moral. Bueno, pues Alemania se merecía este resultado dicen y al final, respeten la cultura de Qatar, punto. No dejen que la política se les suba a la cabeza. Y este es uno de los videos más polémicos. Khalid Salman, embajador de Qatar para el Mundial de Fútbol 2022, siendo entrevistado por la TV alemana, afirma que ya saben cuál conducta es un daño mental. Si quieren ver este video, lo voy a dejar en mi Telegram para evitar efectivamente que venga la censura por parte de YouTube o por parte de esa ideología política que dice ser muy tolerante, muy diversa, pero que efectivamente termina atacando y pasando por encima de todos aquellos que piensan distinto. Gracias a todos, nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse y aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer por acá abajo o acá arriba, desde la plataforma de Patreon, desde tan solo 2 dólares al mes. Chau a todos.